Va a venir el tiro de esquina, atención con esto, va a atención con este tiro de esquina Ya voy a estar otra vez en el sector bajo tratando de a ver si podemos... Adrián Cuando viene el centro de área está en cabeza, ¡Gol! ¡Gol de Tigre, Cosaro! ¡Gol! ¡Gol de Tigre, el número 14, Cosaro! En centro de área, un roce de cabeza Cosaro que la manda dentro de los tres palos Para poner el partido, uno para Tigre, cero para Rafaela Se siguen peleando, pero la gente grita el gol de Tigre La gente festeja el gol de Cosaro Tigre derrota a Rafaela Y un ciclón que se siente más aliviado Ocho minutos nada más a Tigre le alcanzaron para llevárselo por delante Para hacerle sentir a la crema que necesitaba los tres puntos Y ahora hay que mantener la actitud El Ramuspe abriendo la cancha Se quiere venir por la subida de Rodale Este que la pone hacia el medio Arriba le pega fuerte Buscando la subida entonces Ferreira Ferreira que la vuelve a tener buscando y abriendo la cancha Buscando la pelota del equipo Rafaelino Buscando por el medio Sierra Godoy Pelota larga para la subida de Pérez García No pudo con el Ramuspe Que la toca para García Y este que va con la pelota La pedía Rodales Pelota en profundidad Pelota para Manzana Y que le pegó Tapó el arquero El remate Gol de Rafaela Gol de Rafaela Lo riqui lo reventó Mejor dicho El remate Si no me equivoco me parece que fue el recién ingresado de Petri Quiero ver el disparo del jugador de Rafaela Pero un remate totalmente A quemarropa primero el de Manzana Que tapó García Y después entrando Por el sector izquierdo De Petri Pone el partido uno a uno Cuando estamos en 16 Este segundo tiempo Era la gran figura de Tigre Javi García No la pudo tirar al córner La rechazó para un costado Claro Los defensores de Tigre Otra vez se dejaron anticipar Y Rodrigo de Petri Puso la puntita Para que el partido Esté uno a uno Y no esté del todo mal Tigre empata con Rafael Abele derrota Colón 2 a 0 Resultado bueno para Tigre Pero Tigre tiene que ganar Empataba Tigre ¿Qué dije? Que empata bueno Empataba Empataba Hasta ahora Atención Va a venir el envío A ver 35 minutos Viene el centro al área No pudo fíjole el escocer ¡Gol! 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 De Tigre Cosaro Los 35 minutos Del segundo tiempo El centro al área Fidelet Que no pudo Quedó para Cosaro Que de palomita Se la puso El palo izquierdo Del arquero No, no Pero no lo hizo Cosaro Lo hizo Hugo Alberto Caporales Porque sabía Se sabía Lo que iba a pasar En la jugada Dijo Tigre Tigre empataba Empataba Porque ahora lo gana Y fue así El centro al área Para el número 14 Cosaro Que dijo Para vos Hugo Que vos sos El predestinador De este partido Por el partido arriba Tigre 2 Rafael a 1 Le dijimos Que iba a tener otro gol El partido Que Tigre Se estaba jugando La vida Se vistió de héroe Cosaro Puso la cabecita Mientras los rafaelinos Protestan y protestan Que Hugo Usai Que no Hugo Usai Y la de Castaño No protestaron Tigre gana Y es merecido Saca Conde La gente dice Estoy en la cancha Como contra Newell No mandaba mensaje Porque Por Cábala Dice Víctor Víctor 4 Saludos a Miguel Amiga Fer Cuando ahora Y falta A ver Que le dicen A Vera Que no va más Que la próxima Le va a hacer chachache Es así El gordito Que quiere que te dé 15 de día Acá está Tigre gana obra Coletero afro Para no llenar Que truco El talad Teléfono 47153702 Pide el presupuesto Rebelo se espera Se pone Ahora Ahora se callaron Pero tenía ganas Que de Cuchira El ambiente más fuerte Arzura Arzura Es de la tribuna Tiene contrato Por tres años Arzura ya Ahí le va a pegar Fuerte y arriba Entonces El número uno García Largo impacto Largo pelotazo Para Viti Que está habilitado En el logador Final Está a 22 Gol 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 De Tigre Viti Un pelotazo largo Le decía Que si lo ven Solo a Viti Se puede venir El tercero Lo vieron solo Por más que lo agarraron Se quisieron Subar la camiseta Para su casa No pudieron El frontal Artero Se la miró El segundo palo Por bajo Para poner El tercero Del matador El tercero De Tigre Gana Tigre Por tres No lo quiso gritar Por su pasado En Rafaela Tigre Tres Rafaela Uno Tigre quiere empezar A alejarse De la zona caliente Del descenso Esta vez estuvo bien El gordito En no cobrar el penal Y dar la ley de ventaja Me hizo acordar Al tema de Michael Jackson Viti Golpealo Tigre lo golpeó Y le puso el tercero Lo líquido Aplausos Aplausos